¡Colombianos! 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 Los saluda Jaime Min, senador del Centro Democrático. Deseo que en esta festividad de fin de año pasen una feliz Navidad y a todas las familias colombianas desearles un próspero año 2018. Los retos que están en el porvenir no son fáciles, pero con tesón, con fe, con meditación, y sobre todo con mucho esfuerzo, vamos a ofrecer una patria mejor para las próximas generaciones de colombianas. De corazón les deseo una feliz infancia. Amén.